En el video anterior vimos como Bogotá creció entre dos ríos. Su planeación fue alrededor de una serie de espacios públicos que formaban una cruz, imponiendo el catolicismo de manera simbólica en la ciudad. Si no vieron el video anterior invito a que lo vean, está muy interesante. Este video y los próximos son la continuación de una serie de videos que hablan del crecimiento y planeación de la ciudad. También hablaremos de cómo eran los servicios públicos en esos primeros años. Empecemos con los servicios públicos básicos que sitian en la ciudad. Aguas. La ciudad se localizó entre los ríos San Francisco y San Agustín, de los cuales tomaban líquidos sus moradores, transportándola en múcuras hasta las viviendas. En 1584 el Cabildo ordenó la construcción de la primera fuente de la Bogotá colonial, el Mono de la Pila, cuyas aguas eran conducidas hasta allí desde el río San Agustín. La cañería que transportaba el agua atravesaba una arboleda de laureles por lo que se llamó el Acueducto de los Laureles. Durante los siguientes 100 años se construyeron otras fuentes de agua, igualmente rudimentarias. En mayo de 1757 se inauguró el Acueducto de Agua Nueva, que se constituyó en la obra más importante de este periodo y conducía las aguas del río San Francisco a la ciudad. Veamos un poco el problema con las aguas negras. Entre más al oriente estuviera una casa ubicada en la ciudad, más limpia era el agua. A medida que el agua bajaba de los cerros hacia el occidente, el agua se contaminaba cada vez más. ¿Por qué? Porque en la mitad de las calles existían unas zanjas que hacían la función de alcantarillado por donde las aguas negras de las casas bajaban hasta encontrar las quebradas o ríos. Esto hacía que el sector occidental de la ciudad fuera el peor lugar para vivir y obviamente el lugar donde se asentaban las clases menos favorecidas. Acueducto privado. En 1886 el municipio concedió a Ramón B. Jimeno y Antonio Martínez de la Cuadra la exclusividad para establecer, usar y explotar los acueductos de Bogotá y Chapinero por un periodo de 70 años. Como parte de este sistema se inauguró en 1888 el primer acueducto con tubería de hierro de la ciudad, llevando agua solo a algunas viviendas particulares y a las fuentes públicas. ¿Cómo se cocinaba? En las fotos antiguas de los cerros se puede ver que no hay cobertura vegetal, están pelados. En esa época no existían estufas a gas o eléctricas, se debía cocinar con fogones de leña de madera obtenida en los cerros orientales, así que tampoco es que el aire fuera tan limpio como algunos creen. Alumbrado público. En 1893 se firmó un contrato de alumbrado público para iluminar la ciudad con faroles alimentados con gas. Años después llega el alumbrado eléctrico en la hoy Plaza Santander. En 1901 se encendieron en Chapinero las primeras bombillas eléctricas, al igual que en Bogotá, lo que impulsó el desarrollo comercial de la zona. La guerra de los mil días, sin embargo, frustró otros avances. Teléfono. También en diciembre de 1901 se instaló el primer aparato telefónico del país en la oficina de los señores González Benito en el centro de Bogotá, conectado con otro en Chapinero, dando arranque al servicio de teléfono. Ferrocarril. Para 1890, como ya lo dije antes, hizo la aparición el ferrocarril del norte que pretendía conectar a Bogotá con el Océano Atlántico. Pero que durante los años 1889 y 1894 sólo llegó hasta el Puente del Común. Y cuatro años más tarde, en 1898 llegó a Zipaquirá. Esta línea de ferrocarril ocupó el lugar en el que hoy se encuentra la avenida Caracas. Y una estación se ubicó en las inmediaciones de avenida Caracas con calle 63. Trambía. El primero de diciembre de 1884, Chapinero tuvo el honor de ser el destino de la primera línea del tranvía de mulas de la ciudad y del país, y que sobre una línea sencilla que partía del puente de San Francisco, carrera séptima con calle 15, en la nomenclatura actual, terminaba en Chapinero. Este elemento ayudó a consolidar el carácter del caserío como zona de paso obligado y corredor vial, ya que intensificó por 20 el transporte entre Bogotá y su caserío. El tranvía en ese entonces estaba conformado por pequeños vagones que rodaban sobre rieles y ruedas de madera, jalonados por dos mulas. Es precisamente en 1890 que empieza a aparecer un nuevo núcleo urbano que empieza a competir con el propio centro urbano, el crecimiento de la ciudad empieza a darse de manera lineal hacia el norte, acentuado por la aparición del ferrocarril y el tranvía. Chapinero fue el lugar escogido por los habitantes de la ciudad como nueva centralidad de Bogotá. En 1885 se adoptó el nombre de Chapinero, por la notoriedad del lugar, cuenta la historia, que el señor Antónero Cepeda de Cádiz, quien se dedicaba a la elaboración de suecos o chapines, que eran una especie de calzado de madera y correas que se ataban al pie. El Chapinero El crecimiento de la ciudad fue lento y paulatino. Si comparamos el mapa entre 1797, que es uno de los más antiguos que aún se conserva, con el mapa de 1890 podemos observar que la ciudad creció realmente muy poco durante un siglo. ¿Qué condicionó el crecimiento de la ciudad hacia el norte? Hacia el oriente se limitó el crecimiento por los cerros orientales, con altas pendientes que impiden una fácil urbanización. Hacia el occidente era una zona llena de humedales, además zonas de cultivos donde había poco interés de urbanizar. Hacia el sur una considerable cantidad de quebradas, junto con una topografía más accidentada hacia poco llamativo el desarrollo de la zona. Esto dejó como única opción el crecimiento de la ciudad hacia el norte, unas tierras más secas, altas, libres de inundaciones y planas, dando las condiciones apropiadas para su urbanización. En 1812, la zona norte, más exactamente Chapinero, empezó a poblarse por alfareros y artesanos tras la independencia como proyecto de primer barrio satélite de la capital. Recibió el nombre del Villorio, pues era una población pequeña y poco urbanizada. En el siglo XIX se construyeron también casas campestres para los acaudalados de Bogotá. En 1881, la aldea de Chapinero nació como barrio residencial, con el fin de huir de las enfermedades que traían las aguas contaminadas del centro de la ciudad, familias bogotanas construyeron sus quintas. La tierra tenía allí precios bajos, y era económico construir casas más amplias, con jardines y holgura para el trajín doméstico, dentro de un parque natural inmenso y distante de las inconveniencias sanitarias de la ciudad, Así es como Bogotá creció durante 400 años, de una manera muy paulatina y controlada. En el siguiente video hablaremos del comienzo de la explosión demográfica de la ciudad desde la primera mitad del siglo XX y lo que se hizo para intentar planear la ciudad en rápido crecimiento. Gracias. 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 Gracias.